¡Vamos! Porque el hombre siempre trata de engañarle Porque el hombre siempre trata de engañarle De hacer mil promesas solo nunca y una Porque deja un niño retido en la cura Porque deja un niño retido en la cura Con el hombre feo busca la mujer guapada El fracaso afuera y esclavo en la casa Entre las mujeres no hay ninguna fea Porque siempre quiere algo que va a crear Mujer bonita te cuida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!